Báilele, báilele Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar Soy por la tierra caliente, aunque les parezca más Siempre traigo el alma A este bonito lugar Que viva tierra caliente, goyuca de catalán Goyuca de catalán, ay, ay, ay Por más que salte libre y que con guerrerenses no han de poder Porque en guerrera hay valientes y se saben defender Por más que salte libre y que con guerrerenses no han de poder Porque en guerrera hay valientes y se saben defender Siempre traigo en el alma A este bonito lugar Que viva tierra caliente, goyuca de catalán Goyuca de catalán, ay, ay, ay Que son Goyuca de catalán, ay, ay, ay Que son Goyuca de catalán, ay, ay, ay Continuamos, dice De alta al mirar, Tamaulipas, traigo esta alegre canción Al sol del viejo violín Para las mujeres bonitas que son de mi admiración De alta al mirar, Tamaulipas, traigo esta alegre canción Dichoso es el hombre casado que juega a la vacilada Siempre está jugando chueco a la escondida de su amada Pero maldicho soy yo que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras y una que otra casada Música Si la vida es un jardín Y las mujeres son las flores El hombre es el jardinero Que corta de las mejores Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas Me gusta hacer mil amores Música 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 Música